En Iron Man 3 el impertinente pero brillante Tony Stark se enfrenta a un enemigo con un poder sin límites. Cuando Stark encuentra su mundo destruido por el enemigo, se embarca en una angustiante búsqueda para hallar a los responsables. Este viaje pondrá a prueba su temple una y otra vez. Acorralado entre la espada y la pared, Stark se la deberá ingeniar solo para sobrevivir y valerse de su astucia e intuición para proteger a sus seres queridos. En su lucha Stark descubre la respuesta a la pregunta que lo ha estado acosando en secreto durante todo este tiempo. ¿El hombre es el que hace al traje o el traje es el que hace al hombre? Marlon Reyes, 11 noticias.